Nuestro universo es gigante con miles y miles de galaxias llenas de estrellas y eso es solo una parte de la historia. Existe algo llamado el multiverso que no es solo una copia de nuestro universo es como un super tapiz con muchas realidades distintas. Imagina, hay más galaxias de las que vemos, incluso otras dimensiones o versiones de cómo podría ser la vida. Es como un gran misterio esperando a ser descubierto, lleno de posibilidades infinitas. Este multiverso es tan increíble que va más allá de lo que podemos entender. Nos invita a explorar no solo las estrellas que conocemos, sino también esas realidades diferentes que podrían estar ocultas. En este mundo de mundos, la imaginación se expande al ritmo mismo en que el universo crece. Durante mucho tiempo la gente ha pensado en el significado de los sueños. Algunos sueñan con cosas que luego suceden. Algunos sueños pueden ser como ventanas a otro lugar, un mundo diferente al nuestro. Los sueños pueden ser como un viaje a otro mundo, ¿sabías eso? Antiguamente, algunas culturas creían que los sueños eran mensajes de los dioses. Otras pensaban que era una forma de visitar un mundo de los muertos. La palabra sueño viene de una palabra antigua que significa alegría y música. Los sueños son tan misteriosos. A veces, parece que vemos, oímos, olemos y tocamos cosas en nuestros sueños. La ciencia ha estudiado los sueños por años, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos. Hay una idea muy rara, ¿sabes? Algunos piensan que nuestros sueños nos muestran otros mundos, universos diferentes al nuestro. Se llaman universos paralelos. Pero, ¿existen de verdad? Los científicos no están seguros. Es una teoría todavía. Imagina. En otro mundo, puede haber una copia tuya haciendo cosas diferentes a las que haces tú. Es como un tú diferente. La imaginación nos lleva a lugares que no son reales, pero sin eso, no descubriríamos nada. A veces, soñamos con lugares extraños o con cosas que luego suceden. ¿Será que esos sueños son como ventanas a otro mundo? Es solo una idea. ¿Pero no es emocionante pensar en lo misterioso que es el universo? Vamos a explorar y a entenderlo mejor. Por mundos paralelos, me refiero a otras realidades que existen al mismo tiempo que la nuestra, pero en líneas temporales distintas. Es la idea de un multiverso, término que describe varios universos paralelos. Aunque, universo paralelo y realidad alternativa suelen significar lo mismo, a veces la idea de realidad alternativa implica una variación de nuestra propia realidad. Según la ciencia, los universos paralelos son universos que están separados por un evento cuántico simple. Es la teoría de los muchos mundos. Propuesta por el físico Hugh Everett en los años 50, donde plantea que cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se divide en dos. En un universo, el resultado de la medición es uno. Y en el otro universo, el resultado es diferente. Existen diferentes tipos de universos paralelos. Por ejemplo, existen universos donde la vida nunca surgió, o donde los dinosaurios nunca se extinguieron, y los humanos nunca aparecieron. También puede haber mundos sin vida debido a la autoaniquilación. Así como mundos donde los humanos son controlados por extraterrestres y sus tecnologías avanzadas que mantienen un control totalitario. Además, se menciona un universo inverso. Un reflejo de nuestro universo donde las especies toman decisiones opuestas a las de nuestro mundo. Es decir, todo está al revés. También existen realidades alternativas. En ellas, hay líneas de tiempo que corren simultáneamente, cada una con posibilidades diferentes. Por ejemplo, imagina que sales de casa y puedes ir al parque por la derecha o por la izquierda. Cada camino crea una realidad diferente. Uno donde conoces a alguien, te casas y tienes hijos, y otro donde no conoces a esa persona y tu vida sigue un camino distinto. En resumen, los mundos paralelos son como otras versiones de la realidad que existen al mismo tiempo. Cada una con su propia historia y posibilidades diferentes. Las ideas sobre realidades alternativas han existido por mucho tiempo. Desde el siglo XIX, con escritores como Edgar Allan Poe, se han explorado conceptos sobre universos ilimitados. Sin embargo, la noción de un multiverso tomó fuerza con teorías científicas modernas que sugieren la existencia de otros universos donde los eventos ocurren de maneras diferentes a nuestra realidad. Los físicos reconocen que nuestra comprensión de la realidad es limitada. Para ellos, la realidad existe independientemente de nuestras observaciones. Aunque la existencia de estos universos paralelos no ha sido comprobada directamente, su posible separación e inaccesibilidad plantean un desafío para la investigación científica. ¿Puede ser la búsqueda de un multiverso un esfuerzo verdaderamente científico? La incógnita persiste. ¿Será posible para los científicos determinar si nuestro universo es único? Las diversas teorías sobre el multiverso, incluyendo la posibilidad de otros universos con leyes físicas distintas, plantean interrogantes sobre la existencia de múltiples versiones de nosotros mismos en esos posibles universos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!